Otra vez los de siempre, pre, manipulan las encuestas, pero la gente ya no les cree, 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 una vez más la verdad va a vencer Tú ya lo sabes, en el pasado hicieron exactamente lo mismo, nos mintieron en las encuestas, así que no te dejes engañar, vota por ti Gracias por ver el video